Y queremos ver la realidad hasta el día de hoy, jueves 16 de abril. Buenos días, Méndez. Buenos días, Santos. Gracias por aceptar nuestra invitación. Saludos a todos los mediodía. Buenos días a San Francisco y a todo el país. La situación no ha hecho estar aquí desde casa, estar conectado con ustedes. Pero nada, seguimos trabajando y más que la población siempre te pide información y que se aclargan cosas que a veces se desinforman. Y creo que todos estos medios que trabajan en la calle y periodistas hacen esa labor para que la gente no se desinforme y se mantenga con la verdadera información. Porque eso a veces causa a muchas personas desesperación o dicen nombres falsos, por un ejemplo. Y eso crea desasiego en la población. Y yo creo que la mejor forma de que las personas en su casa se mantengan bien informadas es que un grupo de personas se mantengan trabajando. Eso es así. Frankie Santos, sabemos que tú andas de lleno en las calles. Incluso te hemos visto y te hemos soltado que te proteja porque este virus es de verdad y mata de verdad. Y veo que ustedes están bastante expuestos andando en todas las calles de San Francisco, Macor y la provincia de Duarte. Cuéntame la realidad, Frankie, que tú estás viviendo en las calles. Tú que estás de lleno trabajando. Bueno, realmente, Roberto Aneri, muy buenas tardes a todos. La verdad que un poco, decirlo así, preocupante la cantidad de personas que están en las calles exponiéndose, sobre todo personas que tuve que salen prácticamente a hacer nada. En los bancos tuve la cantidad de personas haciendo fila en algunos supermercados e incluso hasta en el mercado improvisado de la calle Castillo, el cúmulo de personas que se juntan ahí y eso es realmente preocupante. Mientras aquí en San Francisco no haya mano dura y haya un toque de queda 24 horas, yo creo que San Francisco de Macor y no va a salir en la pandemia, sobre todo por el... por la persona no tener conciencia realmente de lo que implica este virus. Y alarmante la cantidad de personas que andan en la calle juntándose y sobre todo en los barrios, que tuve que se juntan a hacer coro, a beber cerveza y eso es un foco de contaminación, de propagación, perdón, del COVID-19. Ayer en el... todos los días estamos saliendo con la policía lo que es el recorrido del toque de queda que hace la policía. Es increíble la cantidad de personas que siguen siendo apresadas porque están violando el toque de queda. Mira, Franklin, desde hace días, bueno, desde esta pandemia hemos estado solicitando el toque de queda 24 horas, el cual muchos empresarios, y entendemos que ahí es que está la disyuntiva, muchos empresarios se van a la parte legal sobre... que dicen que no es constitucional, el asunto de la democracia, prohibir la salida, pero realmente yo creo que están pensando más en la parte económica que en la parte humana. ¿Por qué? Mira, ahora mismo estamos recibiendo un comunicado del Colegio Dominicano de Periodistas que propone el cierre parcial por 24 horas en la provincia de Duana. Porque, obviamente, no es un cierre de 24 horas que tú estás en la casa sin salir, sino con ciertas restricciones más fuertes. Queremos la bienvenida a Félix Vargas, popularmente conocido como Kequi, de Agenda 56.com. Gracias, Kequi, por permitirnos entrar a este diálogo. Y como te mencioné cuando te invitamos, ustedes que son los protagonistas, que están arriesgando su vida, que están arriesgando a su familia, porque cada vez que ustedes salen, tienen una exposición muy alta y pueden enfermar a su familia de este mortal virus, que no es un relajo y que está matando. Pero ustedes son los que andan en la calle y queremos saber sobre la situación hasta el día de hoy del COVID-19 con el plan de la provincia de Duarte que encabeza el doctor Amado Baez. A ver si verdaderamente estamos teniendo ese resultado que queremos todos sobre la guerra, la lucha contra el COVID-19. Buenas tardes, Roberto. Gracias por invitarme a tu programa. Mira, Roberto, tú sabes que esta situación que está viviendo San Francisco de Macorís es una situación difícil. ¿Difícil en qué sentido? Todavía se mantiene la gente aglomerándose en los bancos, en los supermercados, en el mercado municipal y todo eso. Pero como tú entenderás, tú sabes que este virus, que el Ministerio de Salud Pública lo declaró un virus comunitario, este virus inició por la parte pudiente de San Francisco de Macorís, salida a Santo Domingo, donde muchas de estas personas han sido aisladas en sus hogares. Y tú ves la cantidad de personas que nosotros tenemos hasta ahora en San Francisco de Macorís fallecidas. El ministro menciona unos 61 o 63 personas. Pero te recuerdo que antes del 15 de marzo ya habían fallecido 17 personas aquí en San Francisco de Macorís de forma repentina. Pero yo lo que me imagino es, con esta situación, y es que lo mantiene como quien dicen la parte de los ricos, estén en esto. Tú te imaginas este virus en Mamatingó, Vister Valle, Lo Espínola, esos lugares vulnerables que duermen hasta 5 y 6 personas en una sola habitación. Entonces, ¿tú sabes cómo estaremos nosotros recogiendo los muertos? En la calle. O en mucho, en las calles lo estaremos nosotros recogiendo. Entonces, ¿qué ha hecho el gobierno en San Francisco de Macorís? Nada. Lo único que el gobierno ha hecho ha sido militarizarnos. Y nosotros no estamos en problemas ni estamos en juega. Nosotros nos estamos muriendo. Entonces, tú ves que hubo una situación y vinieron unos 150 militares a la fortaleza Duarte, 150 policías, el cuartel general. Ahora, hacen patrullaje mixto, pero salen a las 5 de la tarde, de 5 a 6 de la mañana, que inicia el toque de queda. Pero ir de 6 de la mañana a 5 de la tarde, la gente se mantiene en las calles y todo eso. Entonces, en los otros días viene el ministro de Defensa, el jefe de la policía, Estadilado Gornel, el jefe del ejército, el jefe de la marina. Y nos envían a nosotros, al general Méndez del COE, con todas las instituciones que componen esta institución. Roberto, nosotros no necesitamos para que no estén tirando cloro en los centros, afuera, en las calzadas ni en la calle. El virus no está en el aire. El virus está entre las personas que se viven contagiando, uno con otro. O sea, nosotros necesitamos acciones contundentes por parte del gobierno. ¿Tú entiendes? O sea, no es posible de que la gente, en el día de ayer, en el banco de reservas, válgame la mención, el banco de reservas, había más de 500 personas. ¿Tú entiendes? Eso es así. Hemos estado todos los medios a una con ese tema de la gente que sale a las calles. Quiero darle la bienvenida a nuestro compañero Miguel Montilla, de Tu Voz RD. Me parece que está con nosotros. Vamos a ver, Miguel Montilla, buenas tardes. Gracias por sacar de tu tiempo. Sabemos que estás en menos de un proceso periodístico de investigación. Pero te agradecemos que estés con nosotros. Miguel Montilla, gracias por estar aquí. Bueno, parece que Miguel Montilla salió porque, a ver si lo tenemos, señor director, un poquito de problema con la computadora que se nos frizó, la computadora del canal, y ahí no hay nadie porque el máster está en su casa. Pero bien. Quiero aprovechar para hacer una pregunta, saludarlo a los tres y a la vez felicitarlos por la gran labor que están así informados. Al principio que se produjo la cuarentena, salió un decreto que después desmintieron de parte del gobierno sobre limitar la expresión, la libre expresión. Sin embargo, aunque se desmintió el mismo, han habido personas del sector periodístico que han dicho que lo mismo corre cierto peligro. Desde su punto de vista, su óptica, ¿creen ustedes que realmente el sector periodístico, el sector de prensa, está limitado o se podría llegar a ver limitado? Bueno, bueno, me imagino que tú sabes que en la provincia de Puerto Plata, y antes de ayer fue apresado también un joven en Tenares, por denunciar, por escribir que había fallecido el doctor Cruz Jimineano. Mira, el gobierno ha tratado, el gobierno en sí, ha tratado de incentrar todo en lo que es el ministro. Si tú buscas las informaciones en la DPS, en la Regional de Salud, ellos no tienen potestad para dar ningún tipo de información. Todo lo incentran en el ministro. Y la prensa claramente tiene que decir lo que el ministro manifiesta todos los días. Por ejemplo, para nosotros, darnos cuenta de que el ministro estaba hablando mentira desde el principio. Tuvimos que poner un equipo de agenda frente al hospital para nosotros hacer contacto con los familiares de aquellas personas que habían fallecido. Entonces, claro que se ha limitado el trabajo de la prensa. Tú me entiendes. Incluso hay pueblos y provincias que han sido amenazados por comunicadores y han tenido que bajar hasta la presión en torno a esta situación que estamos viviendo. Quiere decir que, Franklin, tu experiencia, por ejemplo, hay un caso, pero se comparó con el caso del comunicador Casal que hizo una información falsa y que por simple decir que se equivocó, no hubo un proceso legal contra él. Sin embargo, contra este colega de Tenares, fueron con un aparataje y se lo llevaron a expulsado y le presentaron cargos, incluso cargos de delito tecnológico. Mira qué pasa, Roberto. En primera instancia, quizás, por decirlo así, el gobierno no públicamente quiera acuartar los medios. Pero qué sucede? Ahora mismo ellos hicieron fuerza a la ley de desinformación por el estado de emergencia que estamos viviendo. Ahora bien, como medio, ahora mismo uno lo que tiene que hacer es lo mismo que dijo que tú tener la base para hacer una denuncia y en caso de que te pueda perjudicar, pues ya tú tienes la fuente de lo que tú estás diciendo. Por ejemplo, me acuerdo en un caso cuando denunciamos el que este joven del del Bravo murió por COVID-19. Nosotros recibimos fuerte represión. Porque en San Francisco de Marjorie no había casos de COVID-19. Qué pasa? Que por la presión que había y ya nosotros teníamos la prueba o el ministro. Cuándo fue que vino a confirmar eso? Tres días después o dos días después. Entonces, la prensa y los medios ahora mismo es muy grande y muy amplio. Y en este caso, todos los medios están unidos y todos los periodistas en su gran mayoría. Es muy difícil que el gobierno quiera aclarar la libre presión, a pesar de que ellos quieren hacer fuerza mediante la ley que tienen de. Hay difusión de libre pensamiento y delito electrónico. Exacto. Frankie, pero actualmente, al día de hoy y también a Kequi y a Génesis y lamentando que Miguel Montilla aparece tuvo problema con la conexión. Me hubiese gustado escuchar su opinión. También anda en la calle al día de hoy. Ese plan que ha mencionado el doctor Amado Báez está funcionando. Estamos teniendo resultados. Entienden ustedes que ha bajado la cantidad de contagios. La persona fallecida que ha bajado también la asistencia o las emergencias en el Hospital San Vicente de Paul, en el Centro Médico del Siglo XXI, en Neme y los demás centros. Es una problemática, aparte del virus, la saturación de las emergencias en estos centros. Roberto, por ejemplo, quiero secundar lo que dijo Kequi ahorita. Kequi dijo algo muy importante, que eso se tiene que analizar, que siempre se analiza en el estado social de las ciudades. Kequi es el factor de que es clase media, la gente que es la clase alta y lo de abajo. Cuando empezó la pandemia y Kequi estaba mencionando eso, la clase alta siempre va a tener, y la clase media, va a tener una preponderancia de quién fallece. Si una persona que es clase media o clase alta falleció, todo el mundo va a estar alerta. Y ese dato va a alarmar a todo el mundo porque es muy conocido. Pero, ¿qué pasa? Últimamente han comenzado a fallecer y a tener más infectados personas que no son de la clase media tanto, sino que están comenzando a entrar en la clase baja de San Francisco de Macorís. Y eso es lo que te va a determinar de cómo va a venir esa pandemia, como dijo Kequi, si se meten ahorita en los barrios como Viterbae, Llamatingó y sectores así. Entonces, cuando llegan esos casos que comienzan a aumentar, nosotros deberíamos estar más alertados que antes. Entonces, ¿por qué? Porque ahora los casos, cuando tú estás revisando, hay muchísimos más casos ahora. No te puedo negar que en algunas clínicas, en algunos hospitales todavía no se ha visto el fallo en sentido de atención. O sea, que haya habido muchos reportes de decir, bueno, tal clínica o tal hospital está fallando en tal situación. Todavía yo no he escuchado todavía muchas denuncias sobre eso. Pueden existir, pero no hay tantas. Ok, vamos a dar la bienvenida. Y eso pasa. Déjeme dar la bienvenida a Miguel Montilla, de Tu Voz RD, que está conectado con nosotros. Buenas tardes, Miguel. Gracias por acompañarnos en este panel y que quisimos hacer con ustedes los protagonistas de la prensa de aquí, de la provincia de Duarte. Bienvenido, Miguel. Vamos a ver si está en línea, Miguel. Miguel, está en línea. Mira, Roberto, hay una situación de que nosotros no sabemos porque simplemente tú sabes que el ministro es que maneja toda esa parte. Nosotros no sabemos en San Francisco de Macorís cuántas infecciones hay, quiénes personas se infectan, cuántos en el día de hoy. Porque mira, incluso nosotros tenemos un control de los muertos que van aquí en San Francisco de Macorís porque el que se muere en X centro clínico privado, ahí mismo le hacen su acta de defunción. O sea, no es posible nosotros poderlo contabilizar ahí porque no podríamos nosotros poner un personal en cada centro de eso. Mira, Roberto, eso del plan Duarte, eso todavía en San Francisco de Macorís no se ha implementado porque nosotros no tenemos ningún plan, porque solamente la gente no se nos sigue muriendo. Tú sabes lo que es lo penoso de esto, de que la gente se nos sigue muriendo y nosotros tenemos que enterrarlo como animales. Tú entiendes. Mira, un ejemplo. Escúchame, que aquí, que aquí, escúchame, es sobre ese tema de este, Pablo. Yo acabo de dar una noticia, la gobernación anunció, pero que el señor, el doctor Amado Báez, incluso ahorita lo confirmé con el señor Samir Rizé, están dando la facilidad a las personas que se les muere un familiar del traslado, incluso hasta el entierro, a través de fuentes de luz, incluso a unos teléfonos para que la persona llame. Eso, eso, ustedes tenían conocimiento y está funcionando. Mira, Roberto, eso es lo lamentable de eso. Yo esas noticias ni las difundo, porque yo lo que quisiera es que mi gente no se murieran. Tú me entiendes. Yo no quisiera que mi gente se murieran. Nosotros necesitamos soluciones. Tú entiendes. Porque mira, mira un ejemplo. Antes de ayer, Rubén Darío Paulino Sen, el ministro de Defensa, manifestó que en las calles de San Francisco de Macorís, o sea, en la fortaleza Duarte, habían 21 casos confirmados de internos que están ahí guardando prisión. Y tú sabes que lamentablemente falleció antes de ayer un amigo, un hermano de nosotros, el hermano de Jason Lizardo, que guardaba prisión preventiva en la carcelita del Palacio de Justicia. Bueno, a raíz de esta muerte, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio Público hicieron unas pruebas, hicieron 10 pruebas en esa carcelita, donde salieron dos oficiales positivos y un interno, dio positivo que guarda prisión preventiva. Pero ahí hay 23 personas que están guardando prisión preventiva. O sea, faltan 13. En el día de hoy, yo de casualidad pasé por ahí y veo a esta persona que está siendo trasladada en una ambulancia de la carcelita de la preventiva, de Palacio de Justicia. ¿Tú sabes dónde lo estaban trasladando? Que yo pensaba que lo iban a trasladar a un centro de aislamiento, porque esa persona guarda prisión preventiva. Y además, el caso que él guarda guardando prisión no es un caso grave. Roberto, lo llevaron a la fortaleza Duarte. Cuando el ministro me denuncia que tiene 21 casos confirmados, ¿cómo es posible que tú vas a llevar este interno que dio positivo al COVID-19, tú lo vas a ingresar a una fortaleza donde hay más personas que hay ahí? ¿Tú entiendes? Increíble. Nosotros lo que estamos haciendo es dando pato. Excusame que te interrumpa, porque Montilla anda en la calle y está haciendo un operativo, y queremos aprovechar que esté con nosotros aquí y darle la bienvenida. Gracias, Montilla, de Tu Voz RD, por entrar a este panel con los demás colegas de los diferentes medios digitales. Los protagonistas que están en la calle arriesgando su vida, y tú eres uno de ellos también, que está trabajando, arriesgando, contagiarse con el virus o llevar el virus a tu casa. Así que te damos la buena tarde y gracias por entrar a este panel. Montilla, ¿no se escucha? Bueno, parece que Montilla está conectándose de su celular. Montilla, ¿no se escucha? Montilla. Montilla, ¿no se escucha? Bueno, parece que está teniendo problemas con la conexión de su celular. ¿No se escucha, Montilla? No, no te escuchamos, Montilla. Parece que tiene el celular. No sé si nos está escuchando. Pero bueno, ahí vemos a Montilla que anda en las calles. Y yo en lo personal, de verdad que me quito el sombrero y reconozco el trabajo que ustedes están haciendo, arriesgando su vida. Hay otro tema que yo quiero que ustedes me confirmen sobre las áreas de aislamiento. Hay una controversia. Al principio hubo mucha denuncia, principalmente por el área de aislamiento que está en los aguayos, donde las personas que lo estaban llevando incluso están temorizadas y hubo muchas quejas. He visto que la queja o ha mermado o el área de aislamiento se mejoró, las condiciones. Fran Gisanto, usted ha ido por allá, al área de aislamiento de los aguayos. Bueno, al parecer, Roberto, las condiciones han mejorado porque casualmente antes de ayer fueron trasladadas... Antes de ayer fueron trasladadas 13 personas y ayer trasladaron 15 personas del Hospital San Vicente de Paúl al área de aguayos. Esa persona que fueron trasladadas allá es para darle seguimiento y para hacerle la prueba en los próximos días porque no presentan síntomas. O sea, ya están recuperados de los síntomas. Según lo que pude conversar con un personal allá. Pero aparentemente las condiciones han mejorado un poco. Lo único que ellos tienen malo es que, por ejemplo, lo llevan allá, te hacen la prueba y se olvidan de ti. Entonces, no hay un seguimiento real de lo de esa prueba. Por ejemplo, hubo un señor que denunció que le hicieron la prueba hacía cinco días o seis días y él había dado negativo y todavía estaba en el centro. O sea, no hay un seguimiento real. Y también otro dato. Están sacando personal médico del Hospital San Vicente de Paúl para llevarlo al centro de aislamiento de ahí, de Huiza. O sea, tú no puedes quitarle un centro donde se necesita personal. De vestir un monje para vestir otro. O sea, como que... Exactamente. Entonces, están quitando personal, sacando personal del hospital para llevarlo a Huiza. Cuando deberían de estar nombrando jóvenes que ya tienen su... que necesitan su C4, ¿qué se llama? Sí, su C4. Necesitan su C4, pueblo. Necesitan C4. Para que ellos caminan a realizar su labor en el hospital. Frank, me voy a interrumpa. Están solicitando médicos. Están solicitando médicos ahora mismo. El área de aislamiento ha mejorado, pero... Y yo entiendo, y también a mí me ha llegado de forma personal muchas denuncias, de gente que lo llevan. Entonces, están ligados manso con cimarrones. Aquello que está negativo con aquello que está positivo. Entonces, si no hay un seguimiento, que es lo que nosotros venimos también alzando nuestra voz, pues la cosa no va a funcionar. Roberto, que no hay una clasificación. El área de la presa de la Plaza José Reyes. Que ahí, incluso, ¿qué quiero denunciar? Que el ministro mencionó que habían inaugurado esa área con 60 camas, tantas camas de cuidado intensivo y eso. ¿Está funcionando ese centro alterno de la Plaza José Reyes? Mira, Roberto, nosotros no sabemos cómo está el área de aislamiento. Tú sabes que esos apartamentos fueron construidos a raíz del paso del huracán María. ¿Tú te acuerdas de eso? Para aquellas personas que fueron golpeadas por este huracán y todavía la fecha que eso no se ha entregado. O sea, esos apartamentos estaban ahí a lo que Dios quiera. Mira, las condiciones que tienen esos apartamentos se fueron acomodando en el trancoce camino sobre la marcha. ¿Tú me entiendes? Pero ahí no permiten ni que tú te paren en el frente. O sea, nosotros no sabemos, a menos que una persona que esté ahí no manifieste a nosotros cuál es la situación. ¿La prensa no tiene acceso a esos centros de aislamiento? No, no, no. Lo que te estoy diciendo es que para tú darte cuenta de lo que está sucediendo en San Francisco de Macorí, todo está cohetado. Tú tienes que buscar una gente que esté en el accionar de eso para tú darte cuenta. Pero mira, la situación que está viviendo San Francisco de Macorí es precaria y crítica. Tú sabes que aquí se implementó un sistema 9-11. Pero al estar todo esto, el centro clínico privado lleno y el hospital, cuando una persona se pone, por ejemplo, que se pone malo, que le da un pre-infarto, le da un infarto, ¿tú sabes dónde esta persona tiene que llevarlo a la gente de 9-11? Al traumatológico de la Vega. Y si hay una persona que está embarazada, tiene que llevarla al hospital de Salcedo. ¿Tú sabes cuántas operaciones, tú sabes cuántos partos hizo este día noche el hospital de Salcedo? 54 en la noche. Me imagino cómo estaban esos médicos haciendo todo esto. Tú me entiendes. Están agotados. Pero, Roberto, nosotros no estamos en una situación de pedir ni de exigir. Nosotros lo que estamos en una situación es de agradecer. Roberto, pero cómo nosotros y el gobierno, principalmente no nosotros, no el gobierno, nos ofrecen unas 200 camas ofrecidas por Luis Abinader y el gobierno la rechaza porque supuestamente inició un área de aislamiento en Huiza que todavía no está funcionando. Sin embargo, el que en Talor Luis Abinader en la Vega ya empezó a funcionar con un equipo médico, con un equipo médico que ellos mismos suministraron. ¿Tú me entiendes? Entonces, nosotros lo que nosotros necesitamos es equipo, equipo, medicamento y personal. Roberto, ¿tú sabes cuánto tanque de oxígeno? X, ¿sabes qué también está pasando? Con ese caso de lo de la clínica, que vosotros decías que todavía no había habido un desbordamiento mayor. Tú sabes que hay muchas personas que están teniendo miedo en llamar. Y tú lo sabes. Hay personas que están en su casa y no se sienten los síntomas todos los síntomas por el hecho de que una, no le hagan la prueba, no se va y se la hace porque dicen que después lo van a mandar para un servicio específico y prefieren hacerlo en su casa. Hay muchas personas que han tenido el virus y están directamente en su casa por el miedo de o ir al hospital o ir a una clínica o ir a Guayo. Entonces, lo que hacen es que se mantienen en su casa. Muchas personas han fallecido en su misma casa por esa misma razón. Porque... ¿Qué es lo que tienen en llamar a 9-11 o a Ministerio de Salud Pública? Porque ellos entienden que donde van a ir no le van a dar atención. El que prefiere mejor morirse en su casa. Y eso también está pasando. En el sentido político que estaban hablando, a mí me causa mucha curiosidad. La postura de muchos aquí en San Francisco de Macorís ha sido que estamos huérfanos de autoridades. Mi primera pregunta es precisamente si están de acuerdo con ese planteamiento. Y la segunda es que este 24 de abril está supuesto haber toma de posesión de las nuevas autoridades electas. ¿Cómo creen que van a afrontar este brote aquí en la ciudad? Mira, dame decirte. La primera pregunta. Nosotros prácticamente estábamos huérfanos de padre y madre. En autoridades se refiere. ¿Por qué? Porque el alcalde, según cuando él tenía el virus, él estaba enfermo, no podía exponerse, pero sin embargo él podía realizar su programa diariamente. Se supone que el ayuntamiento tiene que tener una comisión para realizar la labor cuando el alcalde no está. El ayuntamiento no tomó ninguna iniciativa para controlar el virus en San Francisco de Macorís. Ninguna iniciativa. Y así mismo lo hicieron muchísimo. Por ejemplo, el gobernador que salió con el virus también debió de haber visto unas personas que realizara las labores de la gobernación. Yo creo que la gobernación la cerraron. Entonces, el domingo pasado cuando vienen las autoridades del COE a realizar los operativos y a lanzar cloro como dice que a las aceras, anunciaron que iban a hacer pruebas en cuatro puntos estratégicos de San Francisco en Macorís. Esas pruebas llegaron que aquí ya. No, no se han hecho. Ok. Eso fue lo que dijeron que iban a poner cuatro puntos específicos para que la persona fuera con los síntomas y le hicieran las pruebas. Sí, miren, con el servicio de ustedes, vamos a hacer una pausa y ya para cerrar este panel, vamos a hablar precisamente de nuestras autoridades y como digo, estamos huérfanos de padre y madre. ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está el senador? ¿Dónde está...? Bueno, el gobernador sabemos que está lamentablemente pero debe haber un equipo un equipo que siga porque el senador no esté, porque no esté el alcalde, porque no esté el gobernador, debe haber un equipo que siga la estructura y que siga funcionando, independientemente de la situación. Dios no lo quiera si el gobernador muere, Dios no lo quiera, la gobernación no se puede cerrar o si el alcalde muere, la alcaldía no se puede cerrar. Entonces, vamos a hacer una pausa y vamos a aclarar eso, a ver si las autoridades que nos están viendo ahora en algún momento sacan la cabeza. Vamos a la pausa, señorito.